Ayer yo vi una chica de lindo perfil Yo me puse rápido igual que un misil Que ella está muy buena le quería decir Y que un beso de ella a mi me puede bendecir Pero yo quisiera más de cerca vela Acércerme a ella para conocela No me la ha tirado por si alguien la cela Pero me la voy a tirar con permiso de su abuela Hoy es su cumpleaños y yo estoy como loco Y no sé qué hacer Ya me di la invitación pero estoy nervioso Su hermano me dijo que ella cumple 18 Es que no es suficiente edad para tener un esposo Y lo va a tener Su hermanito le dijo hermanita mira flaco y rey Y su abuela ya quiere que ella conmigo se afere Solo falta dos Es que tu y yo somos más que dos Porque tu me necesitas para mi eso creo Yo nací para tu bien lo veo Pero la princesa con la cual quiero quedarme Mami te deseo La tipa se conhibe bien de forma se mantiene Tiene pocas relaciones sabe lo que le conviene Hoy yo quiero hacerte el coro pero sé que te cotiza Mami quiero enamorarte no porque yo soy artista Sé que tu baby ya me traes mal Quiero encontrarme contigo en algún lugar Yo sé que heavy tú y yo la vamos a pasar Dime cómo, cuándo y dónde nos deberíamos encontrar Tu abuela me lo dijo que me vuelva un caballero Que te demuestre mami pureza y amor sincero Que se lo diga a ella sin verdad yo a ti te quiero Y yo seguiré luchando porque si soy un guerrero Y es que tu eres mi jeva Al cielo me lleva Cuando te tengo cerca me olvido de los problemas Y es que tu eres mi jeva Al cielo me lleva Cuando te tengo cerca me olvido de los problemas Y es que tu, es que tu y yo, y yo Tomo más que dos, tomo más que dos Porque tu naciste para mi, eso creo Yo nací para ti, bien lo veo Tu eres la princesa con la cual quiero quedarme No, oh, 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 mami te deseo Mami, Paco R, receta Muse otra vez Venimos a nivel profesional Lenten Boys, mío con papeles Urbánico, mío personal Jody, la nueva Riana Blaze K, Montana Laboratorio electrónico Y mi niña bonita Sabe que se la dedico Ina TikTok Asociación C$ 3 Asociación C$ 170 Asociación C$ 80 Abogadame Asociación C$ 9 Compadame